Bueno, vamos Levantamos los vasos, las copas y las manos Para vos que te haces el pistero Y te paga la nasta tu mamá ¡Nos fuimos! Dale que esto va a ser un paro, cabrón Tírame a los ojos, que te estoy hablando No me pongas perro, estamos arrancando Nos fuimos pa' la disco Pa' perreando un ratito Tú sabes, no haces fila Entra con un capo, mucha elegancia Dentro mucho chandon, sale riquitío Pa' ponernos bien loquitos El humo te marea, marea, marea 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 ¡Esta es pa' las mujeres! Ella quiere Choto, choto, choto Duro Choto, choto, choto Voy a darle Choto, choto, choto Duro Choto, choto, choto Ella quiere Ella quiere Todas las manitos vienen arriba, más arriba Conecad dessa No, «Josio» No, 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 no La, 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 la Laracha, ruagira, 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 ruagira wilt الم llame al chupa media del patrón y cantale sos muuuulo esta noche quiero de control nos pone modelar nos pone modelar el que no levanta la mano es un muchon esto es pa que suene bien duro en el boliche estas escuchando liendo dj robando de todo vamos para disco mdj chanquita ¡Gracias!